Seguimos con la última parte de nuestro programa de LP Crónicas desde la unidad deportiva El Salitre y a continuación les voy a mostrar la historia de vida de Julián González. Este pequeño de tan solo 9 años y oriundo de la ciudad de Villavicencio, de donde es mi prometida Lady Sánchez, llegó aquí a Bogotá con una pequeña motocicleta, con sus padres, con su pequeña hermanita, a demostrar frente a las cámaras de LP Crónicas por qué es considerado una de las futuras promesas del STUN aquí en el país. La historia de Julián González aquí en LP Crónicas. Hola, mi nombre es Julián González, practico el STUN, les voy a contar algo de mi historia. Inicié con una moto que me dieron mis papás, comencé a practicar las carreras y no me gustaron las carreras, entonces comencé a practicar el STUN. Me dicen que quisieran al menos tener una moto para practicar este deporte, que yo soy bueno, que lo que hago no lo habían visto. Julián empezó desde los 3 años a practicar en la moto, él competía en carreras, en competencia de carreras, en motovelocidad, pero se inclinó por la parte del deporte del STUN y ahora lleva 2 años practicando STUN, ya quedó campeón nacional en novatos, departamental en Villavicencio y ahorita viene la feria de las dos ruedas, vamos a ver cómo lo hacen. Mis papás son los que me han enseñado cómo montar y cómo hacer el STUN, me dicen que practique tal jugar y yo la hago, la hago hasta que la saco, estudio, no solo me dedico al STUN, me dedico yo también a jugar fútbol, jugar bolincha, todo. Pues la moto es una pocket bike, ella es motorcito 40, cuando el niño empezó hace 2 años a querer montar el STUN, empezamos a acoplarla con la parrilla, con los frenos hidráulicos, el sploker, o sea ir acoplando para STUN, aunque es una motico que no viene para STUN, pero ahí Julián ha demostrado que no importa ni la edad, ni importa la moto para practicar el STUN. Mi papá me ayuda, digamos en este clima que estamos acá en Bogotá, me ayuda a acomodar la moto para el clima, a que se sienta más mejor porque la moto está con su grada tierra caliente, tengo la moto modificada con los conos, con los frenos hidráulicos. Ahoritica que hubo la ganada, perdón, no me dedico, ahoritica que hubo el campeonato nacional, el segundo campeonato en Villavicencio, y Julián Cano ganó en Novatos compitiendo contra 14 muchachos adultos, ya se le abrieron más puertas, entonces la idea que él lo va a practicar es como un deporte, ¿entiendes? Ahoritica estamos buscando las posibilidades de un patrocinio de una moto, porque la idea es, esta moto ya a Julián le queda, ya le está quedando pequeña, pero si Dios lo permite y con la ayuda de Dios vamos a darle la moto y seguir apoyando hasta donde más podamos. Bueno amigos de Claro Sports, los invito a que vean este deporte en Villavicencio. Ya vieron por qué Julián González es considerado la futura estrella del Stun aquí en el país, y obviamente no podemos dejar a un lado el apoyo tan importante que obtiene sus padres, pues como vieron en la nota anterior, don Edison, el padre de Julián, es el que está a cargo de la motocicleta para mantenerla a punto durante sus entrenamientos y también durante sus competencias. A ellos muy buena suerte y obviamente las cámaras de LP Crónicas van a estar atentas a todos los acontecimientos que conlleve a que Julián crezca en este deporte. Por ahora me despido de ustedes en este programa de LP Crónicas, soy Nes Bautista y nos vemos en una próxima ocasión.